Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber venido a esta rueda de prensa de representación de Perú Nolascoaín que vuelve a casa, que yo creo que así la siente él también y no creo que hacen falta muchas presentaciones, 25 años recién cumpliditos prácticamente de Zumaya y estuvo con nosotros la temporada pasada, trabajó fuerte, duro y bueno creo que ya nos contará luego pero se quedó con ganas de una vuelta así que sin más Perú, Ongueto Riachera y espero que disfrutemos muchísimo juntos ¿De acuerdo? Ongueto Ría, le paso la palabra a César Hola Egonón, como bien ha dicho Amaya no hace falta mucha presentación la verdad que yo creo que primero habría que, querría darle las gracias a él mismo, a Perú por las ganas que ha transmitido de volver, de estar con nosotros, de ser armero y no solo ahora sino desde que estuvo el año pasado y la verdad que en muchas situaciones los jugadores quieren estar en los sitios que ellos sienten y en este caso él lo ha demostrado de todas las maneras de palabra y de hecho y yo creo que todos tenemos que agradecerle a él, a Ander su representante en este caso también creo que tiene mucho que ver Arca en que Perú esté aquí y creo que hay que reconocérselo y es trabajo de todos entonces nos llena de alegría, ahora él va a estar aquí con nosotros años y con la ambición de seguir progresando y de luchar por todo en el Eibar y nada, os dejo que es el protagonista ¿Me vais a permitir por favor que tú agradeces tanto a Perú como a gente como a Arca? Yo tengo que agradecer sinceramente al trabajo que ha hecho el Departamento Deportivo tanto César como a Arca como todo el grupo porque ha sido duro, no ha sido fácil bueno, gracias a Dios las cosas han salido bien pero ha costado trabajo y bueno, hasta el último momento no estaba todo dicho así que muchísimas gracias César, Arca Bueno, hola a todos, como han dicho Amaya y César pues es una vuelta a casa para mí así lo siento y tampoco creo que haya mucho que decir yo creo que todos queríamos lo mismo pero bueno, las cosas a veces no son tan sencillas como parecen hay que trabajar en ellas, se ha trabajado por todas partes yo creo y nada, decir que estoy feliz de estar aquí estoy donde quiero estar y yo creo que al final es lo que importa, que uno se sienta cómodo en lo que hace que se sienta en casa y así lo siento yo por lo que estoy feliz, con ganas de empezar trabajando y viendo ya pues lo que viene, que es bonito y viene rápido Una salida también, que se me ha olvidado, agradecer también al Alteti porque como ha dicho bien Perú ha sido un trabajo duro por parte de todos y creo que en este caso todas las partes hemos puesto lo máximo pues para que se pudiera dar esta situación Bueno pero pero la verdad es que se ha quedado en el mundo, no habrían de valorarse a la gente, porque no habría funciono, no habría que estar en el mundo, y no habría de valorarse, pero no habría que ir a ver, pero no habría de valorar, y no habría de valorar, o sea, pertsona bakoitzak bere prioridad de la escala, bere apostoak inberditula, asiratik argiukide, etxera vuelta nahi nula, piskat zerotikasi nahi nula, ze Bilbo misitak urtea, bueno, politxak izan dia, oina eskenean oso irregularrak izan dia, eta nere buru bantzaten nahi nun piskat zerotikasi, berriz nere bidia hin, eta guztet hau dala leko aproposena, ba hori azteko. Bueno, Cesar, Arka, Cesar, jende asko egondazuri atzetik, ona etortzeko, Joseba hemen egoteak pixu izan du, erabakian. Asko, es, bai eurrekortian gaizkakin, da bai, aurten Joseba, kin ustetua, bueno, klubantzat besela kontreno aria diala, es, eta jode, ba, etxeko bateotia men, esautzeura debainola funtzionatzen honek, nere txat asko are bai, ustet, entrenatza idosoan bada kaula, taldo idosoan bada kaula, eta egia zama garrantzitsua izan da, bai, Joseban papela baita. Zergaitik, maite dozo, zergaitik dan eibar zure txea pakarrik urte bat egon baldimasara amen? Ba, bueno, usteet, nola sentia, zizia ten aurrekortian, nere txat oso garantitxo izan da, la sanbezela, ba, urte irregular batzutatik nator, nere lekuaztetena bilatu, es, nahi zeta, nahi izan anbilbaldian, ba, ba, nere lekuai, nere, nere lekuaztua bilatu usteet, aurrekortian hemen urte bete honintzala, eta desberdin zentiu nintzala, hor duen usteet, ba, barruak esatezin anka, esatezin aikaso indiotela, ezan besenla ikusien nola funtzionatzen duenak, ba, ya maiakin, ba, izezarrakin nukieten, ba, bueno, ba, elkarizketa da konbertza ziudanak asko esan diate ez, eta barruak esatezin, eibar zala lekuaproposa, eta hemen hau. Buen, ni karterasla zuen, bintza tingo yusut. Me consta que tenías muchas ofertas encima de la mesa, que te ha hecho decidirte a apostar por el Ibar, porque has apostado y fuerte, tres temporadas y media. Sí, bueno, opciones tenía, pero nunca he dudado de dónde quería estar, de dónde quería terminar, como he dicho antes, bueno, no ha sido fácil el camino por ninguna parte, porque aunque tú quieras una cosa y todos quieran lo mismo, pues hay que hablarlos y hay que trabajarlos. Yo creo que se ha trabajado muy bien por todas partes, hemos llegado donde todos queríamos llegar y estoy en casa y la decisión ha sido un poco por todo lo que viví el año pasado, por todo lo que me hicieron vivir, ya no solo en lo deportivo, siento como que como que he encontrado mi sitio, ese sitio que quizá llevo tiempo buscando y estoy feliz de estar aquí. Supongo que la forma en la que te ha recibido el club, como lo ha anunciado, como lleva todos estos días por redes sociales, también la respuesta de la afición, que está muy contenta, lo hemos visto, no sé, te refuerza en esa decisión que has tomado y al mismo tiempo, no sé si también supone una responsabilidad, porque al final la gente lo está cerrando como si se hubiese fichado a una gran estrella, a un gran fichaje para el IVA, o sea que supongo que satisfacción y responsabilidad a partes iguales. Sí, quizá incluso yo me sorprendió todos estos días de decir qué he hecho yo el año pasado para no creo que meter a 25 goles ni salvar a 25 goles, pero bueno, he dado muy contento de cómo está la gente, de cómo incluso mi pueblo, yo creo que me sorprendió mucho la gente, bueno, tan insistente con qué iba a hacer, con si volvía al Eibar, con qué no y sí, es una motivación extra, responsabilidad, siento pues la misma que el año pasado, si yo he apostado pero también ellos han apostado por mí entonces yo creo que cuando todos quieren lo mismo pues la responsabilidad se queda a un lado y yo creo que solo el trabajo y si trabajas yo creo que las cosas salen y ese es el objetivo, trabajar día a día y ver lo que pueda venir. Bueno, pero no sé cómo llegas a nivel físico porque casualidad o no, justo hace falta un jugador en tu posición para este partido, no sé en qué condiciones llegas. Yo creo que llevo en condiciones buenas, vengo a entrenar de un equipo que justo este año está peleando por Champions y ya en semifinales de Copa, es verdad que no he tenido minutos, no he tenido oportunidad de jugar pero el entrenar todos los días con esa gente a ese ritmo yo creo que yo creo que te ayuda mucho y es verdad que aquí hay gente muy competente en mi sitio, Sergio y yo vemos que está de vuelta, yo creo que todos los que estén yo creo que van a aportar, yo creo que es buena noticia que estén todos y lo primero es el equipo, eso lo tengo claro, no he firmado por seis meses y el objetivo es jugar sino que el objetivo lo primero ahora es el equipo y vivo bien, yo creo físicamente necesito un poco mi tiempo también aunque esté en casa pues bueno, necesito días también para moldarme a lo que pide el míster porque siempre es diferente de lo que piden los entrenadores pero tengo buenas sensaciones. Pero vamos, que no te temblarían las piernas si tuvieras que jugar de titular, ¿no? Con vencedor además. No, claro que no, me temblaría de alegría, a eso vengo yo creo, a jugar y a aportar en todo lo que pueda incluso el domingo si yo se va a decidir que tengo que jugar pues lo haré feliz. Gracias.